En este video, te voy a mostrar cómo puedes descargar música de Epidemic Sound en formato de archivo .wav o .mp3. Antes de empezar, si te resulta útil, no olvides suscribirte y darle a Me Gusta. Tu apoyo impulsa nuestro compromiso de traerte contenido de primera clase. Realmente, hay dos métodos para descargar formatos de archivo .wav o .mp3 en Epidemic Sounds. El primero es seleccionando el formato de archivo al descargar la pista de música. Comienza buscando y seleccionando música. Una vez que encuentres una, haz clic en el ícono de descarga para ir a la ventana de descarga, como ya has hecho antes. Ahora, haz clic en Formato de archivo, que probablemente ya esté configurado en .mp3. Aquí, puedes elegir entre los formatos de archivo .mp3 o .wav. Elige .mp3 si estás trabajando en hacer un real, un YouTube Short o no te importa mucho la calidad de audio. Entonces, .mp3 es tu opción. Pero si quieres hacer un video largo, un comercial, un video de bienes raíces u otros proyectos de video que necesiten audio de alta calidad, .wav es tu opción. Digamos que siempre quieres descargar las pistas de música en formato .wav todo el tiempo, pero no quieres seleccionar entre .mp3 o .wav y deseas hacer el archivo .wav como tu opción de descarga predeterminada. Aquí te muestro cómo hacerlo. Simplemente haz clic en este ícono de hamburguesa desplegable. Luego selecciona Cuenta. Entre los submenús, selecciona Preferencias. Aquí haz clic en Archivo .wav 24 bits 48k RTS. Ahora has terminado de seleccionar tu método de descarga. Regresa a Descargar Música. Ahora puedes ver que el formato de archivo ahora muestra .wav en lugar de .mp3. En este punto, todas las canciones que descargues serán en formato .wav. Espero que este tutorial te haya sido de ayuda. Esto concluye este video. Recuerda suscribirte, darle Me Gusta al video y compartir tus comentarios abajo. Además, explora MediaMagnetGuide.com para un montón de tutoriales y recursos sobre varios temas.